Bueno, bueno amigues, pues ya están aquí, ya me han llegado mis Xreal Air 2, no las pro, las dos normales, ya os explicaré por qué me he decidido por estas, pero os podéis hacer una idea, ¿no? Pues para empezar son más baratas, los medios que tengo para hacer estos son los que tengo, ¿vale? Entonces, bueno, no va a ser el mejor vídeo de la historia, pero es verdad que no he visto ningún vídeo de las Xreal Air 2 en YouTube, entonces he pensado en subir este unboxing para que las veáis y hacer una pequeña review dentro de mis posibilidades, ya os digo. Voy a abrirlo con cuidado, que no quiero reventar mucho la caja porque es bastante bonita, la verdad. He visto que algún otro youtuber, bueno, considerarme youtuber, oh, qué bonitas, sí que han subido las Xreal Air 2 Pro, han subido algún unboxing, alguna pequeña review, pero no de estas. Y es que, según he podido ver, todo esto, lo que yo he podido informarme, igual me equivoco, ¿eh? Pero hasta donde yo he podido informarme, las... la diferencia entre las Air 2 y las Air 2 Pro es simplemente que las Air 2 Pro tienen un botoncito en un lado de la gafa para opacar lo que es la parte de fuera de la lente del 0% al 35% y del 35% al 100%. Tiene esas tres posiciones, 0, 35 y 100. Pero es que las gafas traen un accesorio de plástico que se coloca por fuera de la lente y que te opaca al 100% incluso también te tiene una pequeña, vamos a llamar, viserita por debajo para que no te entre luz por debajo. Entonces, trayendo esto, tú ya tienes con ese accesorio la opacidad del 100% y sin él la opacidad del 0%. Entonces lo único que ganas comprándote las Pro son esa opacidad intermedia del 35%. Y la diferencia entre estas y las Pro es de 100 pavos. Y en el resto son iguales. Tienen el mismo sistema de sonido con la misma calidad, la misma calidad de imagen, el mismo brillo, en nits, que son 500 nits. O sea, son idénticas. Podéis entrar en la página web de Xreal y compararlas, ver la comparación entre las Air, las Air 2 y las Air 2 Pro. Entre las Air y las Air 2 sí que hay diferencias de pantalla, de sonido, de brillo, que tiene 400 nits en vez de 500, etc. Entonces ahí sí que hay una mejora, importante, entre las Air y las Air 2, que son estas, las Air 2. Que además, como podéis ver, son las únicas que vienen en este color rojo. Te las tienes en negro también, pero tienes la posibilidad de comprarlas en este color rojo, que ahora las veremos, que a mí me parece una pasada. Aquí vamos a ver lo que trae, que yo imagino que será el tema de las almohadillas para la nariz, que traen tres tamaños. ¿Veis? Aquí trae un tamaño, aquí otro, y aquí otro. Ah, no, esto es lo de las gafas de ver. ¿Vale? Vamos a sacarlo. Esto es para que tú te lleves esta montura, te la lleves a tu óptica de confianza y les pidas que te pongan aquí dos cristalitos con tu graduación, que te cobren lo que sea y que te los cambien por estos, te los coloquen aquí con tu graduación y así tú esto lo... a ver, ¿qué pasa? ¿Vale? Así tú esto lo puedes, esto lo puedes acoplar a las gafas y ver siempre a través de estos cristales que serían tus, bueno, pues dos cristales con tu graduación para poder ver perfectamente si lo necesitas, cosa que me parece súper interesante, la verdad. Y luego tiene, pues, de momento solo veo dos, estas dos almohadillas que son de diferentes tamaños para colocar en la nariz, ¿no? Como unas gafas normales. Aquí vemos que traen, pues, estos flyers, luego habrá que ver este, supongo que te llevará a la página web de Xreal, imagino, estos QRs, y aquí tendremos algún tipo de manual, aquí tenemos un manual, la verdad que está muy bonito, muy currado, esto es muy, esto no sé si se ve, que tiene como un poco como sus dibujitos, etcétera, y bueno, está muy bien. Y luego trae esta, esta gamuza para limpiar las gafas, que también está muy bien, de una textura muy agradable, que pone Xreal ahí, no sé si se ve. Y como veis, todo en rojo. La gamuza es roja, la caja por dentro es roja, que me parece súper bonito el packaging, me parece una pasada. Y bueno, si compráis la negra, pues todo lo que veis rojo vendría negro, ¿vale? La moadilla, la gamuza, la caja, lo de las gafas de ver, este cartoncito, y por supuesto la funda, que es de plástico duro, la verdad que da la sensación de muy premium, y da una sensación también de robustez a nivel de protección para las gafas. Y aquí tenemos las gafas. Como veis, esto que veis aquí es este accesorio que os comentaba, ¿veis? Que trae esta especie de viserita por debajo para opacar, ¿veis? Totalmente la lente, las lentes de adelante, para opacar totalmente la entrada de luz por todas partes, ¿vale? Viene con un plastiquito, que no lo estoy enfocando, aquí. Viene un plastiquito que se puede quitar, ¿no? Para que se dé una sensación de gafas de verdad. Es verdad que esto podría haber sido rojo, y lo trae negro, o sea que son exactamente iguales que las de las negras. Las Pro 2, las 2 Pro también traen esto. Entonces, a nivel de gastarme 100 pavos más, por tener la opacidad esa, vamos a llamarla digital, porque esto sería analógica, ¿no? Me parecía que no tenía demasiado sentido. Mira, aquí está dentro de la gafa, ya estoy viendo, el tercer, la tercera almohadilla para la nariz, que me sonaba que venían tres, de tres tamaños distintos, y está puesta. Bueno, pues con este accesorio tendremos la opacidad del 100%, cuando la necesitemos, cosa que me parece muy interesante, porque en muchas ocasiones la necesitaremos. Pero la del 35%, pues no sé hasta qué punto es interesante, teniendo en cuenta que son 100 euros más lo que cuestan las gafas, ¿no? Y aquí trae, vamos a dejar esto por aquí, este cable, que como veis es como de esta tela así trenzada, vamos, de bastante calidad, de estos que no se te van a romper fácilmente. También en rojo, muy bonito, como veis por dentro esto, es de una calidad brutal, es como terciopelado, está genial, pone Designed by Xreal, o sea que está muy bien cuidado hasta el mínimo detalle, la verdad, está muy bien, muy, 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 muy bien, muy bonito, y muy premium, ¿vale? Vamos a sacarlas por aquí, así, y quitamos el plástico, y aquí tendríamos las gafas, que son una pasada, tío, y encima en rojo me parecen preciosas, en rojo, porque son súper originales, ¿veis? Por aquí arriba tienen esto así, tienen este sensor de proximidad, y tienen esto para que no entre la luz, pero por debajo no lo tienen, entonces al colocar esto, al colocar esto aquí, ¿veis? Que tienen esta viserita por debajo que impide que entre la luz, cosa que me parece súper interesante, encaja súper bien, y ahí lo tendríamos, viene bastante bien todo, o sea, a nivel de, ya solo tocándolo, me parece que es muy premium, porque al final esto es plástico, pero es un plástico que es suave, agradable, bien acabado, como podéis ver, todo muy bien acabado, es, vamos, una sensación de producto muy premium, bien es cierto que no es un producto súper barato, ahora os diré, y os pondré seguramente en, abajo en, en la caja de comentarios, o en el, en el comentario fijado, o en, o en la descripción del vídeo, os dejaré una oferta con, que es la que yo he usado para comprar estas gafas, que si entráis en la página web de Xreal, veréis que estas gafas cuestan 400 euros, las, o 399, las dos pro valen 500, o 499, en Amazon también están, por el mismo precio, pero yo las he comprado en AliExpress, con una oferta, que me han, que me han salido, estas, estaban por 310, y me han salido, con un código de descuento de 30 euros, por 280 euros, y como veis, bueno, ha tardado menos de una semana en llegarme, y como veis, ha venido totalmente perfecto, todo, o sea, la caja cerrada, perfecta, el producto es el que tiene que ser, en rojo como yo lo pedí, quiero decir, ningún tipo de problema con nada, ahora solo falta probarlas, claro, que funcionen, pero muy bien, muy bien, aquí tenéis esto, aquí tenéis este, quiero enseñaros un poco, a ver si enfoca, ese es el sensor de proximidad, aquí va el tema de la nariz, las almohadillitas, que ya habéis visto que hay otras dos, con dos tamaños distintos, aquí, las, lo que serían las pantallas, que vienen también protegidas por unos plásticos, que hay que quitar, y luego el resto de la gafa, aquí detrás, no sé si se verá, ahí va el conector USB, USB-C, y de aquí tú esto lo conectas a lo que quieras, lo que podes conectar a un ordenador, a un DVD, a un móvil, a una tablet, a una Steam Deck, a sus rogalae, lo que tú quieras, ¿vale? Aquí, como veis, a ver, ahí, ahí tiene un altavoz, y aquí tiene el otro altavoz, que como os digo, son exactamente los mismos, igual que las pantallas, al igual que el brillo, que los de las Pro, ¿vale? O sea, es exactamente la misma gafa que las Pro, lo único que no tiene es lo que os comento de la opacidad, el resto es todo igual, y como veis, pues son unas gafas, unas gafas que, obviamente, dan todo el pego de gafas normales y corrientes, ¿no? Vale, hecho este, este pack opening, digamos, este unboxing, lo que voy a hacer es subir este vídeo tal cual, solo con el unboxing, ¿vale? Para poder poneros el tema de la oferta y todo eso antes de que pase, porque no sé si hay unidades limitadas o qué, y me comprometo a intentar por lo menos subir un segundo vídeo con una pequeña review, ya sabéis que yo tampoco soy un gran experto, pero tengo muchos productos de tecnología y soy muy friki de tecnología y entiendo, creo que es lo suficiente. Si no recuerdo mal esto, sí, tiene como varias posiciones, tiene tres posiciones que tú puedes mover la patilla hacia arriba y hacia abajo para colocártelo como mejor te venga, y bueno, y aquí tiene estos botones que imagino que esto será un tema de encendido y un tema de subir y bajar, no lo estáis viendo porque no lo estoy enfocando porque soy subnormal, aquí. Y aquí tenemos este, este, estos botoncitos que podéis ver ahí, que yo imagino que esto será un punto de encendido y esto un subir y bajar volumen, algo así. Bien, es cierto que esto no trae ni tracking de manos, que sí que traen las ultra, que todavía no han salido, bueno, han salido pero solo para desarrolladores, ni tienen, pues bueno, esto viene solo las gafas, ya sabéis que hay un producto que se llama Beam, que puedes enchufar esto al Beam y que tiene su propio sistema operativo y al final es como un móvil, ¿vale? Lo tienes una versión básica sin pantalla y otro con pantalla, pero bueno, yo en principio no voy a comprar el Beam, en principio voy a probar a ver si con mi móvil y con los productos que ya tengo me funciona bien y me es suficiente para el uso que yo le quiero dar. Bien, los altavoces, es que está muy bien. Bueno, pues eso, voy a subir este vídeo así tal cual, solo de lo que es el Pack Opening porque creo que no hay ninguno de las X Real Air 2 sin el Pro, no hay ninguno, entonces quiero que por lo menos podáis ver cómo son y saber que la diferencia de 100 euros es solo por ese detalle que en el resto de las cosas, que en el resto de, ah, no me sale la palabra, pero vaya, el resto de propiedades, el resto de, el resto de características que ofrece tanto estas como las Pro son exactamente lo mismo en todo lo importante y que la única diferencia es esa y que son 100 pavos menos. Entonces, entiendo que habrá mucha gente que le interese el saber si estas gafas merecen la pena teniendo en cuenta que valen 100 euros menos y ya os digo que por características yo creo que sí, porque ya os digo que en todo son igual excepto en eso y que teniendo este accesorio yo creo que no es tan necesario el tema de la opacidad que voy a llamar yo digital, ¿vale? Vale, dicho esto, voy a probarlas y voy a ver si me puedo grabar un pequeño vídeo probándolas para daros unas impresiones de qué me han parecido a mí estas, estas X Real Air, estas X Real Air 2. Nada más, lo dejo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosa, pues en comentarios me podéis comentar, nunca mejor dicho, lo que sea, cualquier pregunta que podáis tener o lo que sea y yo voy a intentar subir esta review lo antes posible. Os voy a dejar en el comentario fijado o en la descripción del vídeo la oferta que yo he usado, que tenéis oferta para estas y para las Pro también os pondré las dos porque las Pro creo que se quedaban en 377, que también es un buen precio pero yo sigo pensando que por 100 euros menos, estas merecen más la pena. Nada más chicos, lo dejo por aquí, adiós.